... Ibiza, por su situación, servía para el control de tráfico marítimo y por ello, codiciado por los pueblos que tenían comercio en estas rutas. Y también era el objetivo de piratas o corsarios que atacaban con ánimo de saqueo a una población con escasas defensas. Es por ello que se inició la construcción de torres de vigilancia que permitieran el aviso con tiempo a la población, evitando los peligros a los invasores. Surgió después la idea de templos fortificados que sirvieran como refugio. Se construyó una iglesia fortaleza dedicada a San Rafael, cuyo nombre se le transfirió a una ciudad entonces en formación. Costumbre corriente en la isla, la mayoría de los pueblos conserva el nombre de los patrones de la ciudad. La construcción de esos templos se realizó bajo el control de un obispo benedictino que solicitaba a los creyentes, sus donativos en dinero o la aportación de mano de obra. Bueno, no era una contribución gratuita, ya que el benedictino ofreció a cambio privilegios para sus almas. Es un edificio de 183 metros cuadrados, que incluye una casa parroquial. Tiene muros de 2 metros de ancho, de piedra unida con un mortero de cal. La bóveda es del mismo material, con vigas de pino y sabina, y cubierta con teja árabe. Más tarde se instaló una espadaña y una campana. Tiene un porche unido a la entrada del templo, donde las gentes se reunían con animada conversación, en relación social, y se creaban amistades. Su interior tiene unas pinturas de diseño casi infantil, y en la capilla de la derecha, paredes y techo con unas pinturas de arabescos con flores y tallos entrelazados. Y una inscripción en Cantalama Antiguo, que indica la fecha en que se decoró aquella capilla. Un nuevo altar se construyó en 2006, con madera de cedro, aunque no muy afortunado. Antiguamente, a la salida de misa, daba lugar a que los jóvenes, para despertar a la atención de las chicas, disparaban a su paso unas pequeñas pistolas cargadas con salvas. Y en la puerta de la iglesia, se ponían anuncios sobre nacimientos, defunciones, y en nombre de las mozas que estaban dispuestas a negociar un noviazgo con pretendientes. Y recibían en su casa a aquellos interesados en la oferta. La joven, asesorada por la madre, elegía al que quería mejor. En ocasiones decidían por las perspectivas de bienes y terras. Así se formaban las parejas. La iglesia se terminó en 1797, aunque antes ya se daba servicios a los 680 fieles. Cuando Mendizaba negociaba la desamortización, el párroco cambió de propietario en el año 1835 a través de estructura pública a nombre del curador de almas, con lo cual no pudo ser expropiada. La iglesia, en la época, ayudó a que los invasores desistieran en su acoso a la isla. Más pasado el tiempo, es invadida cada año por millones de personas en busca de su cala. Son invasores sin ánimos de apropiarse de bienes, sino de convivir en aquel paraíso. Son invasores sin ánimos de propietario.